Chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Hoy, como dice en el título del vídeo, os voy a enseñar mi coche. No sé si tiene mucha gracia porque no es mi nuevo coche. Es decir, es mi coche, un coche que ya tengo, que no es nuevo. Pero a mí me hace ilusión enseñároslo. Así que, os lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque hemos comprado una cosilla que le vamos a poner y de paso os lo voy a enseñar. Sí, estáis de suerte. Vamos a ver lo que es esto. Después os lo enseño. Y ahora, chicos, unas tomas épicas de mi coche. ¡Suscríbete! 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 Os voy a enseñar detalles que tiene mi coche. Detalles en el sillón. Sillones de cuero desgastados. Muy desgastados. El volante. Aquí estaba el soporte del reloj del turbo. Lo tenía el antiguo dueño ahí. Y al quitarlo, pues se quedó rajado. El techo. Hay que tapizarlo también. El techo está agarrado con chinchetas. Lo podemos ver aquí. Madre mía, madre mía. Vale, ahora pasamos a la radio. Como podemos ver, tiene un soporte hecho a medida. Quien dice a medida, dice lo mejor que pude hacerlo. La palanca de cambios está desgastada ya. Mira, esa quemada no me gusta nada. Aquí, está mal. Esto lo pinté de amarillo. Tenemos un par de roces por aquí. Porque esta consola era de color beige. Si lo podéis ver. Ahí se rayó y se ve el color beige que está debajo. Aquí en la guantera también se puede ver. El color beige. Así que todo esto lo iremos arreglando poco a poco en el canal. Iré trayendo nuevas modificaciones. Esto también era beige. Todo esto. Se pintó en negro. Y como veis aquí en los rayones se ve el color beige debajo. Y aquí tenemos la parte del vano motor. Como veis está todo sucio. Muy, muy sucio. Como veis el kit de emisión está... Ahora lo vais a ver. Está todo suelto. Vale. Todo muy suelto. Tiene un tornillo aquí que me está dando por culo. Si lo levantamos... Vemos que tiene la tapa toda rayada. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar el filtro de alto flujo. Porque está todo oxidado. Y el embrague también está en las últimas. Le queda muy poco. Lleva cinco meses ya que me patina. También hay que cambiarlo dentro de muy, muy poco. Ya urgentemente. Lo que os decía chicos. Está reventado. Esto ya no sirve para nada. Tenemos aquí un filtro nuevo. Vamos a hacer el unboxing del filtro. Tenemos la manguera. Para hacer la adaptación. En el caso de que haga falta. Este viene... Más grande. Porque... El tubo... Evidentemente... Más grande que este. Este no entra. Y este sí. Así que vamos a cortar. Y hacer el agujero más grande. Para adaptarlo bien. Y que quede todo bien. Perfecto. Vamos allá chicos. Tenemos la adaptación hecha. Cortamos. Metimos la goma del otro filtro. Que es más grande. Para que entre aquí. Así que vamos a probarlo ¿no? Vamos a probarlo. el coche hace mucho ruido cuando está en marcha unos ruidos extraños por los tacos del escape ahí debajo que ahora mismo no se ven pero están jodidos ya los he visto tengo que cambiarlos y entonces hace un ruido por ejemplo como éste no se aprecia bien el ruido en cámara pero básicamente es eso los tacos del escape tacos de motor y muchas cosas que hay que cambiar porque lógicamente este coche es del año 2005 tiene ya 14 años y hay que cambiar muchas cosas tanto mecánica como interior tapizado lo que hemos visto hay que cambiar muchas cosas y lo traeré por aquí por el canal vale ahora vamos a probar una cosa vamos a ver si podemos quitar el color negro que hemos dicho del tapizado interior con un poco de disolvente vale que no es muy un disolvente multiusos que no es muy agresivo para no dañar los plásticos interiores así que vamos a ver vale he humedecido un trapo microfibra con el disolvente y la verdad que no sé si esto va a funcionar chicos vamos a quitar primero el color de la gaveta porque es el que peor está como podéis observar y vamos a ver espero que salga bien como podéis observar se está quitando pero es una textura rugosa y creo que sinceramente se puede quitar todo en las líneas hay algunos lugares donde el negro no se puede observar lo hemos eliminado totalmente así que voy a seguir y cuando termine con este trozo de la gaveta entera os lo enseñaré chicos y este es el resultado he dejado el fondo este negro aquí creo que queda bien porque he usado dos trapos primero he usado este para quitar todo lo gordo y después este que como veis está limpio casi limpio y evidentemente no os aconsejo que hagáis esto que pintéis vuestro tapizado porque no merece la pena he estado aquí un rato bueno limpiando así que si queréis cambiar el color a vuestro tapizado comprarlo ya que venga de ese color beige o negro o lo que queráis aunque sale mucho mucho más caro pero os ahorráis mucho tiempo y a partir de mi experiencia ya sabéis que pintarlo no queda bien que con los rayones vuelva a salir la pintura que hay debajo y no queda bien y sé que muchos me preguntarán pero perchoso porque te compras ese coche si está que se cae a cachos cosas rotas bueno es decir que primero que nada yo compré este coche hace seis meses lo compré así no le he hecho nada aún no he podido hacérselo y por eso ahora os presento el coche porque os traeré muchos vídeos sobre el coche haciéndole varias cosas como lo que hemos comentado antes bueno y básicamente he elegido este coche y no otro porque este en concreto tiene una muy buena preparación tiene mucho de esto y la preparación que tiene este coche es